Este tema para el famosísimo pillo y todos los aragales en la carcaña El sonar de los zampoes, hoy con el vampiro Casanova Ahí está Panamani, Tania, flaquito del sabor Y toda la gente de la lupita zapaleta Siempre con el vampiro Casanova El sonar de los zampoes, hoy con el vampiro Casanova Aragales de la carcaña, vamos a bailar sabroso Dice vampiro Casanova Pues puedes complacer con una cumbia de las buenotas Claro que sí carnal, ese meño, Tintón Ahí está Panamani Para el peludo, el peludo Marshall Chapa de mota Para el zorbi El sonar de los tambores Toda la banda Los ojos rojos Desde Milpa Alda A la El sonar de los tambores Ahí está Panamani Todos los reyes S.Piriachi Sabanero Barbie Shaggy Siempre contigo Ahí está Panamani Organización Tres Cerros Choco Junior Ganso Bucris Cibernetico De la cuarenta y cinco Tania Fresas de Tepecala Ahí está Panamani La guapísima Tania Y todas las fresas de Tepecala Hoy con el vampiro Casanova Ahí está Panamani Hasta New York El sonar de los tambores ¡Ahora! Para Para el duelo de barrios Saludos para la organización ilegales Organización Renegados Panda Pool Pink Floggy Organización Panfia Copa Ama la Copa Banda Yengeli Hermandad Solidera La Crespa Inigualables Imperactivos Yemaya Todos los interativos Que vayan Oigo del vampiro Casanova El sonor de los tambores Allí está Panamani Pacheco A saludión americana Locos Locos Tras ventas de la zapata Para la cumbia bailar Ahoro Para Mari Mari Carmel Hasta la lupita Zabaleta Tania Flaquito Flaquito del sabor Hoy con el vampiro Casanova Zabaleta 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 De Colombia Todos los ojos rojos Mil palda Para Custecito Florecita Estéreo Y todos los chicos y chicas Casanova Siempre contigo Para los pelones del cerrito de Guadalupe Y todas las chicas Siempre